Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guл Absolero. ¿Qué tiempo no吉ia? Lo primero valcí nos receta 2-7-7-7-7-7-2-7-7-6-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-1-7-7-7-7-7-7-7-7. ¿Cuántos padres hicieron aquí de esta noche? ¿Cuántos padres hicieron? ¿Cuántos padres hicieron? ¿Cuántos padres hicieron? ¿Cuántos padres hicieron? ¡Gracias! 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 del Señor, aleluya Gloria a Dios junto con los pastores Dios, aleluya, Juan Carlos y Nancy, Dios, aleluya estamos aquí en fiesta con Jesús amén, gloria al nombre del Señor para gozarnos de la presencia del Señor bendito sea la gloria de Dios gloria al nombre del Señor en estos momentos, Dios, aleluya, que nos presenta a la iglesia, gloria a Dios aleluya, gracias por verla el apoyo de cada uno de ustedes Dios, aleluya, es importante el apoyo gloria a Dios, aleluya las iglesias unidas porque así es que el Señor quiere a las iglesias amén gloria a Dios, aleluya, porque viene a buscar una sola iglesia aleluya, una iglesia sin manches y enrugas en santidad, gloria a Dios esa es la gloria que Dios se va a llevar para el cielo, aleluya gloria al nombre del Señor en estos momentos, gloria a Dios, aleluya la iglesia vive Dios la casa de iglesia pentecostal casa del alfarero de Maranata con el pastor Domingo Pérez vive Dios, aleluya que es el previsto que pueda tomar esta parte vive Dios, aleluya y nos salude lo que es en cada parte del Señor Dios te bendiga pueblo Dios te bendiga mucho más estamos sumamente contentos estamos gozosos y estamos felices porque Dios es bueno aleluya y nos permitió llegar hasta este lugar desde que el varón mencionó que tenía este culto pro templo pues yo me propuse que iba a llegar aquí gloria a ser cordero aleluya para tratar de ser de bendición un culto pro templo aleluya y verdad no vine en calidad de supervisores este día porque está el pastor que él está haciendo un trabajo muy bien gloria a ser cordero aleluya solamente vine respaldando pero sí gracias a Jesús el presidente delgado y demás aparte de la junta para saber que nosotros hacemos estas visitas amén bendito sea el cordero aleluya pero lo importante aquí en esta noche es que si hay alguna vida que no tiene Cristo que salga con Cristo aleluya si verdad gloria al cordero que estamos alabando a Dios amén un culto pro templo y vamos a bendecir la iglesia pero aquí lo importante es que la vida se salve aleluya así que si hay alguien por ahí que no le sirve a Cristo váyase con Cristo en esta noche hay nada mejor que se pide a Cristo hermano nos pueden decir lo que nos digan nos dicen que estamos locos que estamos fuera de moda y tantas cosas que pueden decir de la iglesia de Jesucristo pero la realidad es que el fin de todas las cosas se acerca Cristo está a las puertas hermano esa trompeta está sonada la palabra dice que hay Dios mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios que se enteran el cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero luego de nosotros los que quedamos tenemos levantados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él así que si tú no te has agarrado de Cristo agárrate de Cristo en esta noche antes que te vayas a este lugar asegúrate de irte con Cristo bendito sea el Señor aleluya y quédate con Él quédate con Él llévate a Cristo y quédate con Él no lo devuelvan quédate con Él aleluya Cristo viene hermano saludo a los pastores que están en el altar Dios bendiga al pastor local nuestro hermano Juan su esposa Dios bendiga a todos los pastores o hermanos de otras congregaciones que están aquí que no les conozco amén pero les saludo al nombre de la iglesia Pentecostal casa del alfarero Maranata un pueblito pequeñito en Massachusetts se llama Finchburg ahí estamos hermano y de aquí vinimos gloria sea el Señor a repartarlo a ustedes así que Dios les bendiga para antes siempre gloria a Dios Dios es un hombre gloria y estamos en victoria en victoria Dios bendiga a tu hermano pastor Domingo Pérez que el Señor lo continúe bendiciendo más gloria a Dios también está con nosotros bendito el nombre del Señor la iglesia senda antigua la pastora Dominga de Huerta de Huerta y también que ella pase por acá y ella también se puede expresar por la persona que está encargada en Andrés le bendiga gracias a tu hermano gracias a tu hermano gracias a tu hermano gracias a tu hermano Dios me bendiga amados amén le doy gracias al Señor amén por estar aquí con ustedes celebrando este glorioso punto gracias a tu hermano alabado Jesús el Señor observado alabado Jesús que ama al Señor amén es valiente es forzada es chapalante alabado Jesús amén y está aquí con nosotros debido a su condición de salud que ella fue operada de verdad de una pierna bendito el nombre del Señor pues amén estoy en representación de ellas con nosotros andan un grupito de hermanos se pueden poner de pies saludar a la congregación amén gracias a tu hermano somos muchas gracias falta más falta más alabado el nombre del Señor nuestra congregación está creciendo con la gloria y la gloria del Señor que es eso con la sangre con la sangre perdida alabado el nombre del Señor miren hermanos llegan sin nadie invitarlos llegan así alabado el nombre del Señor abren la puerta y se sientan bendito el nombre del Señor aleluya eso lo hace el Señor porque esa es nuestra meta que las almas lleguen al Señor que las almas conozcan de Cristo alabado el nombre del Señor yo siempre digo que si las almas afuera conocieran el beneficio alabado el nombre del Señor el privilegio la bendición de servirle al Señor de caminar en estos caminos las iglesias estuvieran llenas alabado el nombre del Señor pero lamentablemente muchos le dan la espalda pero nosotros amén nuestro deber es continuar orando cada uno que no lo conozcamos un poco grande por cada uno de ellos alabado el nombre del Señor pero mi pastora puede decirle Dios te bendiga Dios bendiga amén amén y nuestro pastor también puede decir Dios le bendiga 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 amén yo quería decirle pero así me pasó amén que dice el salmo el salmista dijo mira cuan bueno y cuan delicioso hoy habitamos para los juntos y el salmo el salmo bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga suelta del Señor que se nos lo bendiga a todos amén amén vive a Dios aleluya eso es importante la oración y el ayuno hermano es importante para que el Señor rompa cadena y llena las almas bendito el nombre del Señor los felicito a cada uno de ustedes vive Jesús y llame hacia adelante en el Señor vamos a dar un aplauso al Padre Espíritu Santo porque ese es el nombre de Dios y al poder estamos aquí y al poder estamos en libertad gloria a Dios a la lucha le damos la gloria a Dios en estos momentos también está con nosotros bendito el nombre del Señor la iglesia restaurando las almas con el pastor Javier que pase por aquí también ¿verdad? y siga presente por la sienta vida y la saluda y le damos a la sienta gracias a Dios gracias a Jesús Dios le bendiga y gracias que lindo esto es una victoria preciosa en el nombre de Jesús le damos gracias a todos yo sé que a mí me invitaron hoy nuestra pastora hoy estuvo en Bridgeport con Eric amenizando un culto glorioso glorioso para las almas en la calle hermanos en la calle donde el mundo está necesitando todos los días la palabra de Dios y fue una victoria le damos las gracias definitivamente ¿verdad? por el apoyo que nos dieron pues como la pastora aquí nos dijo soy de la iglesia del pastor Javier y Cristi Llanes restaurando las almas quiero darle las gracias antes de verdad que se me vaya a pasar porque sé que muchos han estado orando por nuestro pastor aleluya hemos visto el nombre del Señor que nos dijo el nombre del Señor que nos dijo que nos dijo que ya no hay nada que hacer hemos visto como el Señor está glorificado y lo ha levantado con la espalda Padre amado y ha sido una prueba para nosotros yo diría que difícil porque somos verdad somos humanos nos duele y todo eso pero fortalecidos grandemente en Cristo Jesús hemos aprendido mucho de todo esto que está pasando con Él y el Señor nos ha mostrado y nos ha dicho que tenemos que caminar derechos directos gracias Jesús mirando a la cruz mirando a la cruz que lindo en todo momento gracias por todo eso que han hecho ayuno y oración el Señor lo ha escuchado el pastor está delicado delicado pero en victoria y la iglesia se ha mantenido el Señor nos ha fortalecido de tal manera la pastora se ha mantenido nos ha mostrado que es una guerrera incansable que nada nada la tuvo porque ella está enfocada en Cristo Jesús que es la locademia y vuelvo y le digo gracias de todo corazón porque hemos podido sentir ese amor de tantos de tantos pastores que han apoyado y que también nos han visitado y pues yo aquí voy a romper los formatos yo voy a llamar a mi hija porque vamos a cantar un cú gracias Jesús gracias Jesús que adoramos rey grande su nombre si te levantas contra mí pierdes tu tiempo porque yo estoy revestida de poder si te levantas contra mí tienes tu tiempo porque yo estoy revestida de poder me han reunirlo de poder no eres culpable si te levantas contra mí con mi hija y se levantas contra mí que yo estoy aprendiendo para mí porque yo estoy con mi hija que yo estoy recupida de poder yo estoy creciendo ¡Gracias! 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 está mi esposo Héctor Aleluya Gloria Gloria Bueno, Dios Aleluya Esta fue una historia bendito 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 así es el Padre Dios aleluya que el Señor abandiga más gloria al nombre del Señor la oración tiene poder no importa la distancia gloria a Dios, no tenemos que creerle porque Dios se glorifica bendito el nombre del Señor y sabemos que el Señor va a seguir haciendo la obra gloria a Dios creemos en el nombre de Jesús bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor vive Dios gloria a Dios, aleluya también en town, vive Dios, aleluya gloria a Dios, la iglesia gloria a Dios, monte de santidad gloria a Dios, aleluya cual nosotros estamos pastoreando vive Dios, aleluya en el 886 de la Broad Street vive Dios, aleluya con el nombre del Señor y le voy a pedir a mi esposo que tome esta parte, vive Dios, aleluya y también, verdad que vaya a saludar la iglesia de Jesús bendito el nombre del Señor que Dios les bendiga hermanos que Dios les bendiga amados gloria a Dios estamos contentos estamos aquí en esta tarde en esta noche, perdón gloria a Dios acompañando a los pastores le debemos conocernos a ellos pues estamos ahí ayudándoles gloria a Dios estamos con ellos mano a mano como ellos están con nosotros también gloria a Dios a la voz de Dios nosotros somos la iglesia monte de santidad estamos en el 886 de la Broad Street allá en Hartford gloria a Dios allí estamos predicando el mismo Cristo gloria a Dios porque Dios viene a buscar una iglesia no viene a buscar cuatro ni cinco ni seis y tampoco viene a buscar las remuneraciones gloria a Dios porque en el cielo no vamos a estar divididos gloria a Dios yo viene a buscar una iglesia que esté unida gloria a Dios alabándose a Dios nosotros estamos desde esta mañana en todo fuera gloria a Dios estábamos en una reunión de la reunión fuimos un momentito a casa y de ahí la sacamos para acá gloria a Dios porque en los negocios de mi padre ahí es que estamos nosotros gloria a Dios y que nosotros pues en esta noche andan un grupo de la iglesia les voy a pedir a todos que se pongan de pie gloria a Dios y saluden a la iglesia gloria a Dios gloria a todos los que andan con nosotros gloria a Dios alabándose a Dios siempre hay gente valiente ¿verdad que sí? gloria a Dios siempre hay gente que nos acompaña siempre hay gente gloria a Dios que llegan gloria a Dios porque hay a veces que dicen los cultos son los martes los jueves y los viernes hay para todo el sábado no porque el sábado hay que dedicarse a la familia gloria a Dios pues nosotros tenemos que dedicarse a la familia más grande de todos que es la de Cristo gloria a Dios y estamos contentos gloria a Dios porque estamos aquí en esta noche pero yo quiero oír palabra de Dios gloria a Dios yo vine a buscar una bendición yo vine a a irme como vine gloria a Dios alabándose a Dios así que gloria a Dios a mí pues ustedes me ven aquí pero yo casi no veo ¿sabes? gloria a Dios yo los veo así medio rojosos a todos por ahí ando con una cosita que para mí gloria a Dios ya me lo te la puse gloria a Dios ando con esto hermano y me gusta decirlo ¿usted sabe por qué? porque a veces dicen mira ese se montó con una tableta en el altar gloria a Dios se subió al altar con una tableta pero con esto es que yo puedo ver gloria a Dios y me gusta que la gente lo sepa porque mucha gente con esto para cosas que no le trae nada en la vida de ellos a mí me trae algo porque aquí yo leo la Biblia y leo todo gloria a Dios y la uso para eso una mano gloria a Dios ¿por qué? porque tengo el coma gloria a Dios y casi no veo entonces siempre estoy caí caí de mi esposa que era que me quiera para todos lados y si ella se me va de los míos pues ya te sabe me pierdo gloria a Dios pero pierde el camino gloria a Dios pero si hermano gloria a Dios tuve que hablar con la iglesia por eso mismo gloria a Dios y decirle bueno ya yo casi la letra de la Biblia no la veo gloria a Dios lo que veo en la página con muchas con muchas líneas gloria a Dios y yo le dije a la iglesia bueno la única manera que yo puedo seguir leyendo la Biblia es que me que me compro una tableta y ahí pongo la Biblia porque ahí las letras pues cada día veo lo menos pero cada día las pongo a crecer gloria a Dios es más fácil pero en la Biblia no puedo ponerlas a crecer gloria a Dios ¿por qué? porque esto yo quiero seguir predicando la palabra gloria a Dios y para Dios no hay nada imposible gloria a Dios no estoy de acuerdo hermano les voy a decir una cosa no estoy de acuerdo de estar con esto porque no estoy de acuerdo de que si hay hermanos que ven bien y pueden creer la Biblia ¿por qué tienen que estar con el teléfono? gloria a Dios ¿por qué tienen que andar con una tableta para leer la Biblia? si los ojos están buenos mira yo quisiera quisiera yo ver bien yo le digo a usted que si yo veo bien esto no la veo más en el altar la dejo en casa a tirar gloria a Dios porque no me va a hacer falta gloria a Dios pero si usted ve bien gracias a Dios hazle con su Biblia esa es la espada gloria a Dios esa es la espada esa es la espada que Dios nos dio a nosotros gloria a Dios yo siempre estoy diciendo eso hermano yo quiero yo quisiera que que Dios me dijo que un día esto me sana pero es cuando Dios diga nosotros es cuando yo diga tan poco gloria a Dios eso se lo he dejado yo a Dios gloria a Dios pero sigue hermano gloria a Dios donde quiera que voy pues tengo que cargar con esta tableta porque si no no veo y si me han dado acá la Biblia yo la puedo buscar porque la Biblia mía que la tiene mi esposa por ahí tiene los números grandes puedo ver el número perdí las letras se va se va se va que está leyendo la Biblia adelante y yo me quedo sin leer gloria a Dios pero aquí no aquí yo lo sigo gloria a Dios así que hermano gloria a Dios me alegro estamos contentos estamos aquí gloria a Dios siempre que el pastor y la pastora los necesiten estamos ahí gloria a Dios pero yo le quiero decir algo a ellos desde aquí hoy cuando ustedes dejen que dar un culto si necesitan el local de nosotros allí está gloria a Dios porque allí pues bueno no es más no es más no es enorme pero cabemos mucho más gloria a Dios y cuando ellos tengan que dar se lo digo aquí a ellos que cuando ellos tengan que dar un culto así gloria a Dios y necesitan el templo sea viernes o sea sábado está dispuesto gloria a Dios nosotros no miramos la iluminación y ellos son de programar adentro y maranate y nosotros somos estos montes de santidad en el cielo no va a haber nada de eso hermano en el cielo en el cielo no vamos a ir divididos en el cielo vamos a un solo lugar gloria a Dios y yo pues yo se lo estaba diciendo a mi esposa y nosotros estamos dispuestos a ayudarle en lo que sea gloria a Dios así que hermanos Dios les bendiga Dios les guarde y hacia adelante el Señor pues le va a dar un aplauso a Dios desde los fuentes gloria a Dios como yo la pastora aquí hay algo gente que es porque este lugar siempre gloria a Dios así que Dios les bendiga y la pastora todo el sol que Dios les bendiga gloria a Dios que el Señor le bendiga más gloria a Dios yo le nombre al Señor yo me gustaría cantar una alabanza gloria en nombre del Señor la voz de mi esposo que me acompañe gloria a Dios merecedor de alabanza gloria a Dios aleluya porque se merece toda la gloria gloria en nombre del Señor nuestra fortaleza nuestro amparo nuestro refugio aleluya gloria en nombre del Señor aleluya bendito el nombre del ceniz si ustedes también quieren cantarla con nosotros la cantan también porque nos vamos a adorar somos adoradores ¿verdad? somos adoradores aleluya su nombre gloria gloria a Dios bendito el Señor gloria a tu nombre mi alma te adora Jesús tu nombre gloria que lindo eres Jesús merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme gracias a Dios merecedor de alabanza que siendo yo pesado me castigó su linaje para morir en la cruz merecedor de alabanza con los dios y a Jesús el día en que nos ganamos el alma se ve triste fue donde no hay alabanza en la puerta al presente un sacrificio tan grande no puede pasar por algo se ve ser le digo santo aunque crean que estoy loca el día en que nos ganamos el alma se ve triste de alabanza en la puerta al presente un sacrificio tan grande no puede pasar por algo siempre se le digo santo aunque crean que estoy loca que estoyичiendo Lnaje si enormes a mi an mano Меня, que Dios el día en que nos retieni que nos gan confidence que nos ganamos de alabanza que nos detiene de alabanza y que nos gan倡as que nos ganamos el día en que nos ganamos para morir en la cruz en el sol y a la balsa por los signos de la fechura en el cielo en la luz en el tristeza en el momento de morir al ralsa en el hombre de calvicente un sacrificio muy grande con el amor por alto en ese bien santo aunque viera con el mayor el día que ordenamos el alma se brigece en el mundo ¡Gracias! 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 Vamos así a pasar rapidito a cantar el coro de la ofrenda una a dos veces. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo voy a poner esta garacita por aquí. ¡Aleluya! Y lo que Dios ponga en su corazón, ¡Amén! Pues usted ahí lo deposita para el Señor. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre, Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Vive Jehová, aleluya! ¡Santo! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya. 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 Amén. Gloria a Jesús. Y es mi pastor. Así que, ¿verdad? De parte de nosotros, encabecidamente, le damos las gracias. Aleluya. Siga orando por nosotros, hermano. Dios está trabajando. Ha sido duro. Amén. Hemos batallado contra viento y mareas, pero vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a seguir pagando el precio porque Dios ha hablado. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que Dios tiene para nosotros está ahí. A la vuelta de la esquina. Gloria a Dios. Y quiero, ¿verdad? Aprovechar un minutito rapidito y les voy a entregar la parte de mi esposo. Quiero, ¿verdad? Darles las gracias a la iglesia rescatando las almas de la ciudad de Bridgeport. Yo quiero que ellos se pongan de pie, los hermanitos que están aquí, ¿verdad? Un momentito. Gloria a Jesús. Y yo quiero, hermanos, que les demos un fuerte aplauso a esta congregación. Fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Me hubiera gustado que sus pastores estuvieran aquí. Se pueden sentar. Jesús, mira, hermano. Este lugar, ¿verdad? Esta iglesia amada. El pastor Javier Llanes. Yo lo tengo en mi corazón. Yo estoy agradecida porque ellos fueron el canal que Dios usó para que esta obra fuera posible. Primero Dios y ellos. El pastor Llanes, en medio de su condición, varón esforzado, llegaba hasta aquí. Y aquí él vino y rompió paredes. Y aquí vino y trabajó con los hermanos. Nuestro hermano Moncho, como le llaman, ¿verdad? Los hermanos, cariñosamente. También, y otros hermanos más que no están. Miren, hermano. Si usted llega a ver este lugar, cuando nosotros lo rentamos, yo estaba asustada. Yo después, rentamos este lugar, me asusté. Y le dije a mi esposo, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a arreglar este lugar para Dios? Pero Dios tiene siempre a un samaritano. Dios siempre tiene un brazo extendido. Dios siempre tiene a alguien. Y esta iglesia, hermano, ese pastor, junto con su esposa, con su congregación, vinieron aquí, hermano. Miren, hicieron lo imposible, lo imposible. Lo llevo en mi corazón. Por eso cuando ellos me invitaron esta mañana, no pude decir que no. Gloria a Dios, aleluya. Esta mañana, nosotros también estuvimos allá, ministrando en la calle, lo que nos gusta. Gloria a Dios. Predicando la palabra a la salma. Gloria a Dios, aleluya. Hoy yo estuve allá, predicándole a la vida. Y a lo mejor Dios a causa a alguien más, a predicarle para que lleguen aquí. Porque lo estamos haciendo para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y donde quiera que Dios me envíe, yo iré. Porque yo tengo que testificar de dónde Dios me sacó, de lo que Dios hizo conmigo. Gloria a Jesús, aleluya. Y mientras Dios va trabajando en este lugar, nosotros seguimos trabajando en su obra. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche. Amén. Vamos a pasar de la parte de mi hermano esposo y él va a presentar al predicador y a su iglesia. Gloria. Y hermano, llegó la mejor parte. Gócese. ¡Aleluya. ¡Aleluya! El vaso con la alabanza. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Segunda vez que hay iglesia. Eso es. Tres, tres, tinta, 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 tres, tinta. ¡Con tose, vamos! ¡Aleluya, ayúdenla, á才وca a la alabanza! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pastor! ¡Amén! ¡Así que hasta aquí, mi parte, nuestro hermano, que es Pastor Kevin con nosotros! Dios me los bendiga y muchas gracias. ¡Gracias, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Dios les bendiga, mis amados! ¡Gloria es el nombre del Señor! Para aquellos que no nos conocen, nuestro nombre es el pastor Kelvin Rivera. Y pastor, gloriamos a la iglesia pentecostal bajo la poderosa unción de Dios para nada. Ubicada en el pueblo de Norgo, estamos contentos de estar aquí compartiendo con los pastores Hernández. Amén, Juan Hernández, su esposa. ¡Aleluya! Todos los pastores, amén, compañeros. ¡Gloria es el nombre del Señor! ¡Qué bueno haber previsto nuevamente! ¡Amén! ¡Gloria es el nombre del Señor! Conocer pastores nuevos es un privilegio y hermanos nuevos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Miren que está a tu lado! Y tú y yo tenemos el mismo ADN. ¡Tú y yo tenemos el mismo ADN! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ando con mi amada esposa, la pastorea Yamil Rivera! ¡Amén! ¡A su nombre! Y esos lindos hermanos que andan conmigo, ponganse en pie, vamos. ¡Gloria es el nombre del Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! Antes de predicar, yo quiero topar una parte especial. ¡Amén! ¡Aleluya! Siempre cantamos un coro, que es algo, pero yo quiero que usted se ponga de pie. ¡Gloria es el Dios! Yo quiero hacer una oración por nuestro compañero y pastor Javillani. ¡Sí! ¡Amén! ¡Aleluya! Entre todos nosotros reunidos. ¡Amén! ¡Aleluya! Usted sabe que mientras Pedro estaba preso y iba a ser, ya tú sabes, ejecutado, la iglesia comenzó a orar y el ángel de Jehová se metió allá. ¡Qué lindo! ¡Ves! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Por eso tiene que clamar a la iglesia! ¡Alaba! ¡Gloria a Dios porque se mete el ángel de Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la iglesia está orando, mi amado, sin cesar. Y mientras oraban, el ángel de Jehová, Dios lo llevó hasta aquel lugar. ¡Amén! ¡Aleluya! Y sacó a Pedro de aquel lugar. Y Dios tiene la última palabra, ¿verdad lo creen? ¡Amén! ¡Amén! Así que inscribe su rostro de venencia, pero vamos todos a aclamar. ¿Usted sabe lo que es intercesión? Eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Una oración de intercesión. ¡Aleluya! Olvídese que ella está a su lado, que comience a orar por el pastor, su familia, su iglesia. Padre, le lanzamos un amor delante de ti. Dios mío, continuamos orando, clamando, creyendo. Señor, Jehová, le presentamos a tu siervo. Señor, que está allí recluido, Padre. Señor, los médicos dicen una cosa. Dios mío, el cuerpo dice otra. Señor, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Señor, le pido, Dios, que lo visite como lo ha hecho otro mío día, Patria. Que lo consuelves, Padre. Que lo consuelves, Padre. Que lo consuelves, Padre. Señor.